Hemos llegado al incendio y sin embargo no hay pase, observen La calle está enrejada No hay pase acá, mira, no hay pase, todo está en un candado Miren, miren cómo están Miren, con candado a las rejas No se puede entrar Es el colmo, Dios mío ¿Cómo puede ser posible? No, 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 no ¡Gracias!